Advertencia, el siguiente contenido no busca estar en contra o a favor de los NFTs, es simplemente una reflexión comentando puntos positivos y negativos. Bienvenidos nuevamente a Bobicraft. Recientemente he estado navegando por internet y han aparecido muchísimas publicaciones relacionadas con los NFTs, sobre cómo ganar muchísimo dinero con los NFTs, o que yo mismo compre un NFT. Pero lo más interesante de estos NFTs es que estaban relacionados con Minecraft, como por ejemplo comunidades que te aseguran que al momento de jugar Minecraft podrás conseguir criptomonedas que al final estas se pueden intercambiar con dinero real. O también que puedes comprar arte digital de Minecraft, donde los usuarios son capaces de comprar pedazos de mundos de Minecraft por precios exorbitantes. Por ejemplo, este mundo de aquí cuesta más de 550 dólares, y una vez que tú compras el mundo, pues te dan la semilla, para que tú te vayas a un mundo nuevo y coloques la semilla que te están vendiendo. Pero, ¿cómo es posible que la gente pueda pagar más de 500 dólares por una semilla random de Minecraft? Y en el caso de la otra página, ¿cómo es posible que tú jugando Minecraft puedas ganar dinero? Todo esto me dio mucha curiosidad, pero ¿qué son los NFTs? ¿Minecraft podría aceptar esto? ¿Acaso los NFTs son algo bueno? Estas preguntas se pueden responder viajando al futuro. Así que vamos a nuestra máquina del tiempo. ¡Hemos llegado! Estamos en el año 2022. Y sí, sé que no hay mucha diferencia con el 2021. Pero los NFTs han estado agarrando muchísima popularidad en estos últimos meses. Y ahora que estamos en el futuro, ¿qué es un NFT? Un NFT en español significa tokens no fungibles. Y estos tokens digitales pueden ser cualquier tipo de cosas, desde pixel arts, dibujos, modelos 3D, GIFs, incluso videos. Incluso varios memes se han convertido en NFTs, por ejemplo, Neon Cat, que se vendió por más de 600 mil dólares. Y quedas registrado en internet como el auténtico dueño certificado. ¿Pero acaso vale la pena comprar una imagen de internet? Por ejemplo, este pixel art cuesta más de 2 mil dólares. ¿Acaso no solo puedo hacer clic, copiar imagen, abres Paint y listo? Ya tienes tu imagen de 2 mil dólares. Pues sí, cualquiera puede guardar la imagen y ya está. Sin embargo, eso no es lo que tiene valor. Esto es más o menos lo equivalente a tomar una fotografía a una pintura de un museo. Sí, lo guardaste en tu ordenador, pero en teoría no eres el dueño. Es por eso que estos NFTs tienen tres cosas importantes. Lo primero es que estos tokens son permanentes, es decir, que no se pueden eliminar nunca de internet. Segundo, no son replicables y no son falsificables. No se pueden falsificar porque están en una cadena llamada blockchain. El blockchain se puede definir como una estructura matemática para almacenar datos de una manera que es casi imposible falsificar. Y es como si fuese una cadena de bloques. Y estos bloques tienen un número diferente para poder identificarlos. Así que si tú, por ejemplo, compras este NFT, quedará registrado en esta blockchain, por lo que podremos saber quién es el dueño original. O si posteriormente tú lo vendes a otro usuario, también quedará registrado. Así que gracias a este sistema de blockchain, puedes fácilmente demostrar que tú eres el auténtico dueño de un NFT. Una vez que hemos entendido qué es un NFT, ¿por qué demonios la gente pagaría tantísimo dinero por imágenes de internet? Bueno, pues cada quien hace lo que quiera con su dinero, y esta es una prueba de ello. Esto realmente no es nuevo, la gente ha llegado a comprar cosas demasiado raras por pura colección. Por increíble que parezca, hay gente que llega a comprar chetos en forma de animales, o chetos en forma de logotipos de marcas famosas. Así como hay subastas de coches clásicos, también hay gente que compra objetos utilizados por famosos, y algunos de ellos son hasta capaces de comprar gomas de mascar que han usado gente famosa. Te impresionarías la cantidad de coleccionistas de cosas extrañas que existe en este mundo. Así que una vez he explicado qué son los NFTs, y por qué hay gente capaz de comprar este tipo de cosas, vamos a regresar al tema del día de hoy. ¿Qué pasaría si Minecraft aceptara los NFTs? Pues podría pasar dos situaciones diferentes. La primera situación es si Minecraft se convierte en un juego tipo NFT, y la segunda situación es si Minecraft convierte sus cosas en NFTs. Explicaremos estas dos situaciones a continuación. Y empezaremos con la primera, Minecraft como tipo NFT. Los juegos tipo NFT son juegos que todo el esfuerzo y trabajo que hagas adentro del juego, podrás transformarlo en dinero de la vida real. Bueno, pues algo así ya existe en Minecraft. Yo por ejemplo empecé creando construcciones para servidores de Minecraft, y ellos me pagaban, pero no es lo que estoy hablando con este tema, ya que era un trabajo profesional y hay gente que necesita construcciones. Pero los juegos NFT son distintos, es literalmente jugar y no hacer un trabajo profesional. Un ejemplo de estos juegos es el siguiente. Este juego de aquí utiliza dinero real como intercambio. Por ejemplo, puedes obtener artículos gratis y después venderlos con criptomonedas. O incluso hay parcelas que se llegan a vender hasta por 9000 dólares. Así la gente puede crear una especie de negocio dentro de estos videojuegos. Muchos de estos juegos son unas estafas, pero hay otras que no, que realmente sí funcionan, pero ojo, yo no las recomiendo porque son bastante arriesgadas. Y tampoco estás asegurado de que vayas a ganar. Pero ahora que entendemos cómo es estos tipos de juegos NFT, ¿qué pasaría si Minecraft fuese este tipo de juegos? Pues si Minecraft fuera un juego tipo NFT, significa que, por ejemplo, los materiales tendrían un valor. Por ejemplo, imagina que por cada stack de diamantes que tú consigas, el juego te permita cambiarlo por criptomonedas y después esto convertirlo a dinero real. De momento suena como un sueño hecho realidad. Minar diamantes no solo sería divertido, sino que literalmente proporcionaría dinero a la gente. Aunque no todo sería tan fácil como parece. En el ejemplo de los diamantes, haría que los diamantes sean complicadísimos de conseguir. Imagina que, por ejemplo, para una espada de diamante necesitas muchísimas horas minando, tal vez días, semanas. Ahí es donde Minecraft abriría una tienda dentro del juego. Por ejemplo, si tú no tienes ningún diamante y los quieres ya, entonces podrías comprar ítems de otros jugadores que ya los hayan conseguido. Pero todo esto con dinero real. Otro ejemplo sería que, cada aldeano que tenga una buena oferta y que esté a nivel máximo, podría ser intercambiable por criptomonedas. En este supuesto mundo de juego NFT de Minecraft, los jugadores técnicos serían los más millonarios. Ser un jugador técnico en Minecraft en este universo, supondría que sea lo más importante en el juego. Imagina que, por cada stack de bloques de diamantes, te den centavos de dólares. Un stack de bloques de oro es muchísimo oro, y es bastante complicado conseguirlo para solo unos cuantos centavos, ¿no? Aunque ocupes demasiada cantidad de oro para conseguir unos cuantos centavos, a futuro podrías obtener tal vez miles de dólares con una sola granja de Minecraft. Y es por eso que Minecraft jamás podría ser un juego NFT. Las granjas de Minecraft al generar dinero infinito, haría que literalmente el sistema económico de los países se quede roto. Tanto sería el problema económico mundial, que incluso varios países podrían prohibir Minecraft. Seguramente los gobiernos ordenarían a Minecraft a retirarse. Lo más lógico sería que Minecraft programara el juego para que no pudiéramos hacer granjas automáticas, pero ese es el problema. No se puede hacer eso, y siempre encontrarían la manera de cómo aprovecharse del juego. Además, tenemos que recordar que Minecraft es un juego muy bugueado. No importa cuántas veces Mojang repare los bugs de duplicación, La gente siempre encontraría la manera de duplicar ítems, haciendo que mucha gente se aproveche de bugs de duplicación para ganar dinero sencillo. O pasaría lo contrario, que el sistema del mercado no funcione, porque la gente buscaría en internet cómo duplicar sus propios ítems, sin necesidad de comprarlo a otra gente. Con estos claros ejemplos, podemos entender que Minecraft en ningún momento podría llegar a ser un juego NFT, y que ni siquiera sería posible. Pero todavía tenemos que responder la situación número 2. ¿Qué pasaría si Minecraft convierte sus cosas en NFTs? Como lo que ya está pasando con los NFTs de mundos de Minecraft, que hoy en día ya se pueden comprar. Por ejemplo, imagina que tú puedas construir pixel arts y después venderlos como NFT. Pues lo podrías hacer, pero ¿qué te asegura que el jugador sí lo hizo? Pues volvemos a lo mismo. Hoy en día existen programas que lo pueden hacer automáticamente sin que tú hagas absolutamente nada. Incluso, ¿qué cosa te asegura que el arte que venden en los NFTs sea realmente por un artista dedicado? Hoy en día existe arte creado por inteligencia artificial. Que por cierto, es una pena que bastantes artistas que realmente sí están trabajando duro y que le ponen emoción a sus obras de arte, estén ahora compitiendo su trabajo con tal vez arte que realmente no fue creado por una persona. No me cabe duda que hay creadores de NFTs bastante talentosos. El problema es cuando incluso estos creadores de NFTs roban artistas pequeños. Desgraciadamente, hay empresas que roban artistas pequeños sus dibujos y los venden como NFTs originales cuando no lo son. Por ejemplo, imagina que todo lo que tú creas se convierte en un arte para poder vender. Por ejemplo, imagina que tú puedas vender una captura de pantalla de Minecraft. ¿Esto es considerado arte? O lo que sucede ya mismo con los mundos, que puedes pagar por una semilla random. Como vimos anteriormente, hay gente que es capaz de pagar esto. Y bueno, nadie los juzga. El problema es cuando cualquier persona se considera un artista. Existen muchos artistas que en verdad planifican una obra y le ponen mucho trabajo y esfuerzo en él. Y los artistas reales que han estudiado esto durante años están en un grave peligro. No sé tú, pero hacer una semilla random y venderla como arte me parece algo triste para los verdaderos artistas. A final de cuentas, cada quien le pone un valor a lo que quiera. Por ejemplo, hay gente que ve valioso un cheto en forma de command you. Sin embargo, hay que tener los pies en la tierra. No es lo mismo a que yo venga, coloco un bloque de piedra y lo vendo por 10 mil dólares solo por ser un youtuber de 3 millones. Y posiblemente hay alguien que esté dispuesto a pagar esto. Pues creo que la mayoría estamos de acuerdo que un constructor bien hecho, estudiado y que tenga pasión por la construcción y que crea algo imaginable, vale muchísimo más su esfuerzo que cualquier persona que intente aprovecharse de este sistema para ganar unos cuantos dólares. Solo dime por qué esta semilla vale 800 dólares. Pues hay gente verdaderamente talentosa con construcciones inimaginables que tienen el mismo precio. Todo esto nos deja una enseñanza. Hay gente que se aprovecha al máximo de cualquier sistema para ganar dinero. Y no sé tú, pero creo que tenemos que apoyar a aquellas personas que realmente se esfuerzan por vender una pieza de arte y no cualquier persona que intenta imitar que es un artista. Y si quieres saber la opinión de Mojang al respecto de criptomonedas y todo este tema, pues están algo en contra. Porque es un sistema que consume muchísima energía y que está contaminando bastante al planeta Tierra. Por lo que todo esto no es solo un problema moral, sino que también es un problema contaminante que también tenemos que tener en cuenta. Al final todo tiene cosas positivas y cosas negativas. Espero que les haya gustado muchísimo este video. Por favor suscríbete a este canal y deja tu maravilloso like. Activa la campanita porque subo videos todos los días.